¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual con buena vibra y una conexión además maravillosa el día de hoy porque voy a estar trabajando con el tarot de Osho, los guías, maestros, la conexión con la fuente. Cuando nosotros tomamos tiempos de pausa, de respirar y hacer silencio con todo ese bullicio que tenemos en nuestras rutinas, en los movimientos, en nuestro día a día, nos damos cuenta que siempre, siempre recibimos una respuesta y que en esos momentos de calma justamente comienza la parte de la emocionalidad, la madurez e incluso la espiritualidad a sentirse. Sí, parte de nuestros procesos de calma, de entender y de hacer una revisión de nuestro crecimiento personal y espiritual es justamente lo que nos da la respuesta y hasta la energía y las ganas de seguir adelante. Cuando tú sientas que sabes que tienes que hacer muchas cosas pero ni idea por dónde comenzar o estás desmotivado, respira, párate, calma, piensa, pide asistencia al cielo pero también haz una revisión de lo que te gusta y lo que no te gusta. Es parte justamente de ese movimiento, de ese crecimiento personal pero también emocional y justamente hoy vamos a hablar de esa integridad, de esa madurez emocional con nuestro invitado Guillermo Rickens que nos va a estar dando las herramientas y explicándonos un poco en qué lugar estamos, cómo seguir avanzando con todos nuestros recursos e incluso con nuestros defectos. Es parte de acoplarnos justamente a través de la mente consciente y subconsciente y de nuestro espíritu para que nuestro cuerpo sepa lo que tiene que hacer en este plano y no seguir sintiendo que estamos atrapados en un pensamiento o en una situación que giramos y estamos fastidiados. Hoy te damos herramientas no solamente con el tarot para desligarte de todo eso sino también a través de nuestro crecimiento personal. Justamente en este día y por eso quería hacer este programa, la vibración es la vibración del número 5 y el color es el color turquesa. La vibración del número 5 nos lleva a la libertad, al desapego y a limpiar todas esas creencias o programas limitantes que tenemos en nuestra mente. No puedo, es que no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata y cada vez que lo repites, no tengo plata, no tengo dinero, es lo que sucede. Es una creencia limitante. Es que ya yo no sirvo para esto porque estoy muy vieja, porque no me gusta, porque estoy muy gorda. Es una creencia limitante. Y en la vibración del número 5 te dice, bota todas esas creencias o esas programaciones a las cuales has estado acostumbrada, desapegate, libérate, trabaja en eso para que tú veas que cuando justamente haces el silencio, conectas con lo que eres, con los dones y talentos, pero te das tiempo de conversar contigo mismo, como es ese color turquesa, la expresión, lo que dices y lo que piensas también va a cambiar. Y justamente allí es donde se manifiesta la velocidad que quieres en el tiempo necesario y con las ideas que quieres. Cuando cambiamos el pensamiento y la manera de expresarnos de nosotros mismos, se abre una nueva programación. Como por ejemplo, yo puedo, yo soy bueno en, yo me agradezco, yo me acepto, claro que lo estoy logrando, es distinto, es no tengo plata, no puedo, yo soy malísimo para eso. Viste como cambia la energía e incluso el tono de voz. Hoy comienza a hablar de ti, a expresarte y a reconocerte completamente distinto a tus capacidades. Ah, que cometemos errores y hay cosas que a veces no están a nuestro favor, pero hay muchas que sí, justamente hacia allá es donde te tienes que enfocar. Así que acompáñame a hacer la afirmación de este día. Inhala y exhala, toca tu pecho o toca tus brazos. Toca, toca algo de ti. Yo voy a unir mis manos. Si quieres, tú también los puedes hacer. En esa conexión de los dos hemisferios, céntrate en tu respiración. Profunda, calmada y envolvente. Ya aquí entras en un estado de calma. Y repite, lo puedo, lo logro y lo quiero. Y visualiza ese proyecto. Lo puedo, lo logro y lo quiero. Eso grande que quieres, ese deseo, ese sueño o ese proyecto, búscalo en ti. Lo puedo, lo logro y lo creo. Puedes repetirlo cuantas veces al día sea necesario. Tomas tus dos manos o tocas en las dos partes de tu cuerpo, las dos manos en el pecho para que los dos hemisferios se acoplen, pero sobre todo vamos a comenzar a crear una madurez emocional. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Me voy un corte y de regreso ya estamos activos, pero recuerda que las redes ya están en esta mañana listas para ti. Arroba Astros Bebé, arroba Meredith 976 y arroba B Plus Piso Bajo. Y conectamos con Buena Vibra y la Rueda Zodiacal energizando las cartas para cada uno de ustedes con la salvia y la presencia de los ángeles, guías y maestros. Voy a trabajar con las cartas de Osho y ver cuál es el mensaje para ti. Felicidades, bendiciones y muchísima luz para los cumpleaños del día. Estas cartas de Osho en este momento dicen, estás en pleno periodo de transformación. Y justamente de eso se trata la nueva Vuelta al Sol para ti. Si eres el cumpleañero del día, estos próximos 15 a 21 días te vas a sentir completamente distinto y en perfecta transformación física, mental y vibracional. Vas a buscar, querer cambiar tu cuerpo, la alimentación, cosas relacionadas con la salud. Y es como que si poco a poco sintieras que la energía hay que subirla. También en esta transformación, en estos próximos 15 a 21 días te dicen, suelta un poco el control porque es parte justamente de los cambios que necesitas hacer. Está bien que tengas las riendas de tu vida, que sepas cuál es el norte y hacia dónde te vas a dirigir. Pero es muy distinto a querer controlar tiempo, espacio y actitudes de otras personas. ¿Sabes qué? Cuando cada uno de nosotros toma una decisión, ya no hay nada que hacer. Tú puedes dar consejos, pero al final el libre albedrío es lo que cuenta. Y en este instante, para ti, si eres el cumpleañero del día, te dicen, elige por ti y para ti no permites que nadie te controlen, pero tampoco tú quieras estar todo el tiempo dominando a los demás. Si eres el cumpleañero del día, como viste, al inicio del programa conectamos con la salvia. Los próximos 15 a 21 días, yo te recomiendo que energices con salvia tus espacios, que te limpies desde la cabeza a los pies, el vehículo, la cartera, la casa, la cama, porque justamente ese va a ser el periodo de transformación, de limpieza y de receteo energético. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, la carta del vacío es una carta sumamente importante. Hoy te puedes sentir como buscando, hurgando dentro de ti cuáles son las emociones, los sentimientos, las energías. Hay algo que no has descubierto, pero que sientes que te hace falta. Ese vacío está entre el pecho y el estómago. Y justamente es cuando tenemos la sensación de decir, siento que me sacaron el alma del cuerpo. En este caso, para Aries, te dicen, claro, te estás mirando hacia adentro y ahora te das cuenta que hay una parte de ti que no has alimentado, que es la parte espiritual, la conexión con la fe y sobre todo el amor por la vida. Para Aries, en este momento, y los próximos cuatro a cinco días, es importante que hagan una limpieza en sus centros energéticos. Puedes utilizar salvia y en cada uno de los centros energéticos, la coronilla, tercer ojo, garganta, pecho, plexo, solar, pelvis e incluso genitales y piernas, la limpies todo el tiempo con salvia para que te vayas energizando y no me queden vacíos cada uno de los chakras. Leo. Si eres del signo de Leo, hay que buscar el equilibrio en la mente. Los pensamientos pueden estar un poco negativos. Los pensamientos te están llevando a un túnel de oscuridad, de negatividad y te pueden estar traicionando. La mente está tan activa que hasta dormido sientes ese cansancio y te puedes despertar un poco más agotado de lo normal. Y es que la mente hay que resetearla. Es tiempo de respirar. Cada vez que te sientas muy aturdido, si eres del signo de Leo, conecta con la respiración para que la mente baje un poco. Porque fíjate, hay demasiado estrés, demasiada tensión y eso te puede jugar sucio porque no piensas con claridad. Las ideas no están en positivo y la creación de todo lo que tienes alrededor es un poquito oscura. ¿Qué puedes hacer? Agarra salvia justamente cada vez que puedas. Limpia la coronilla, el centro energético número 6, los espacios, incluso colchón y almohada. Para que duermas tranquilo y cada vez que te sientas aturdido, comiences a sacar esa toxicidad de pensamientos. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, te sientes condicionado o atado a una situación laboral que te tiene de alguna forma como desmotivado. Para nuestros amigos de Sagitario es como quiero avanzar, quiero hacer cosas, pero tú mismo estás poniendo peros y peros y peros. No te preocupes que todavía faltan unos cuantos días para que se acabe el mes de agosto y a partir de ese movimiento que trae a nivel planetario, el mes de agosto te vas a dar cuenta de que puedes hacerlo distinto, puedes salir del cascarón o puedes cortar hilos con algunas desmotivaciones que habían por allí. Hay un nombramiento, hay algo que te ayuda con los recursos y vas a estar haciendo dos cosas en paralelo. Una relacionada con estudios que te los recomiendo porque es lo que te va a ayudar a salir del cascarón y otra que justamente te va a dar la acción, las ganas y la energía para abrirte los caminos. Si eres del signo de Sagitario te recomiendo que todo el mes de agosto te limpies con salvia, antes, durante y después de tu trabajo, la casa y todo lo que tenga que ver con el mundo monetario, abundancia y prosperidad para que se abran los caminos y comiences a fluir sobre todo en la toma de decisiones. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, entrégate por completo a los cambios del universo, entrégate por completo a los cambios del destino, entrégate por completo y en total confianza a saber que las cosas ya están hechas. Es más, repite, hecho está. Si eres del signo de Tauro, me dicen aquí que más allá de la ilusión, tú te vas a estar dando cuenta que justamente hay cosas que se están transformando cuando te enfocas en ellas y conversaciones importantes con gente de poder, con líderes, con jefes o con personas que estén en un estatus profesional más alto que tú, te va a dar como el empujón en entregarte y en total confianza de que esas personas van a ayudarte, apoyarte o estar a tu favor. Para nuestros amigos de Tauro, les diría que todo el tiempo invoquen a los guías, a los maestros, a los ángeles, se limpien con salvia incluso antes de esa conversación y después pidiendo que se abran las puertas de la evolución y que haya un aumento de sueldo o un logro laboral que estás esperando. Virgo. Si eres del signo de Virgo, para poder avanzar tienes que romper ciertas estructuras, sobre todo en tu mente. Nuestros amigos de Virgo se van a sentir de alguna manera como queriendo desapegarse de personas, de lugares y de energías y sí les recomiendo hacer una limpieza. Ya cuando entra el sol en Virgo después del 22, 23 de agosto, ustedes se van a sentir más libres, pero estos próximos días pueden ser de mucha tensión, así que debes cuidar un poco los cambios de temperamento para que ese desapego conecte con un renacer y no se rompan amistades o buenas relaciones porque no valen la pena. Todo va a ser como un estallido. Así que si eres del signo de Virgo, un poquito el carácter hay que tranquilizarse, respirar, conectar y tener una pausa incluso si sientes que estás demasiado irritable. Cuando eso está así, los centros energéticos están completamente desequilibrados. Haz meditación, limpia los espacios, conéctate con el aroma de la salvia y trata en lo posible de limpiarte constantemente, incluso si es a diario, muchísimo mejor para que no vayas a explotar. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, en estos momentos te van a pedir que seas parte de un proyecto inimaginable, de una cosa bastante grande, organizada, planificada y es muy seria. Esta participación que vas a tener puede ser poca, pero vale la pena porque te vas de alguna manera a vender, a mostrar y es parte del merecimiento. Los cobros no veo que sean tantos, pero la oportunidad es bueno, mejor que cualquier cantidad de dinero que te vayan a dar y dicen que van a tener un nivel de confianza en ti que les va a encantar tu productividad, el desempeño, el trabajo, hecho está de allí en adelante. Los últimos tres o cuatro meses del año, que justamente ya estamos en eso, bueno, dicen que obviamente se van a abrir los caminos y vas a llegar a un punto de inicio, de reseteo y de comienzos profesionales que era lo que estabas buscando hace básicamente tres o cuatro años. Obviamente estas cartas están maravillosas, di que sí, aunque la ganancia económica no sea mucha, pero el escalón que subes es extraordinario y lo demás llegará por añadidura. Límpiate constantemente cuando vayas a trabajar, cuando vayas a una reunión, cuando te sientas sobre todo un poco nervioso, ¿no? Con todos estos proyectos te recomiendo hacerlo con salvia, cabeza, manos e incluso el material que vayas a utilizar, si es que lo utilizas, para que veas el cambio de energía. Me voy un corte y de regreso, signos del elemento aire y signos del elemento agua, mientras tanto yo sigo energizando las cartas y el estudio. Ya volvemos. De vuelta en tu magazín espiritual, te recuerdo que las redes siempre están activas para ti. Arroba astrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y también nuestro canal de YouTube donde puedes ver todas las energías, los artículos, el horóscopo, los talleres, los eventos y lo mejor del mundo espiritual. Así que síguenos y seguimos en contacto. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Si eres del signo de Géminis, me gustan mucho estas cartas porque ya vuelves a reencontrarte, te estás integrando a tu propio ser. Imagínate lo importante de esta carta, si eres del signo de Géminis. Esa integración es física, mental y vibracional. Comienzas a sentirte bastante cómodo con lo que haces, donde estás y en lo que te estás convirtiendo. Es como un tema de confianza contigo mismo, donde vas a ir como agarrando un poco de velocidad en lo que quieres hacer y los proyectos de vida, sean personales, profesionales o incluso de salud, comienzan a mejorar. Ya no te vas a sentir, si eres del signo de Géminis, tan aturdido o tan preocupado. Primero porque entendiste y aprendiste lo que de alguna forma la vida te había hecho ver los últimos nueve meses. Y si hablamos de nueve meses, justamente son los pináculos o cuando se cumple un ciclo. Es como si en estos momentos Géminis estuviesen naciendo un nuevo estilo de vida. La carta de la integración y la madurez es, ya pasaste la prueba, la parte más difícil. Ahora solamente queda recomenzar, reconectar y redirigir tu energía. Así que para los Geminianos es importante hacer meditaciones. Meditaciones, búscalas por la web, pon música a la que tú quieras, prendes una salvia, te conectas, cierras los ojos, respiras y comienzas poco a poco a entender que los ritmos de tu vida van cambiando para bien. Prueba superada si eres del signo de Géminis. Libra, para Libra en estos momentos me dices el encuentro con la vida, con los maestros. Pero recuerda, si eres del signo de Libra, que todos podemos aprender de otros. Pero hay otros que a ti también te toman como maestro de vida y como ejemplo. Y aquí justamente es pararse, pensar y sentir que he aprendido en estos últimos 21 días o en las últimas épocas de mi vida. Y como he ayudado a otras personas. Vas a tener una conexión espiritual, un descubrimiento, es como el resplandor del alma, el resplandor del espíritu. A partir del día de hoy y hasta finales del mes de agosto para ti se vienen a manifestar muchas verdades que no son difíciles. Es que simplemente te han hecho tomar conciencia de tu misión de vida si eres del signo de Libra. ¿Por qué y para qué vine? Y esos maestros te están regalando una conexión espiritual tan profunda que vas a estar sabio, misterioso, en paz, en calma. Y diciendo, terminé una época, cerré un ciclo sin dolor y con total aprendizaje. Imagínate lo importante del movimiento para ti si eres del signo de Libra. Libra, de ahora en adelante te puedo decir que estás en un nivel de tu vida donde lo que viene ha sido justamente lo que has pedido entre la paz y la calma. Cuando puedas, si eres del signo de Libra y cada vez que te provoque, enciende una velita blanca, conecta con la salvia y pídele esta asistencia justamente a los ángeles, a los guías, a los maestros. Y haz un examen de conciencia para que veas que el nivel cambió para bien. Acuario. Si eres del signo de Acuario, no te compares, cada quien tiene virtudes y defectos. Todos somos un yin y un yang, un blanco y un negro, la energía femenina y masculina que debe estar en equilibrio. Y cuando en estos momentos el signo de Acuario comienza a compararse con los demás, se da cuenta que, oye, no tengo que parecerme a ti porque hay cosas con las cuales vibro, pero hay otras cosas que no. A tu velocidad, a tu tiempo, a tu edad, con tu energía y con lo que te guste es con lo que vas a comenzar a vibrar. Hay que casarse a los 30, hay que tener hijos a los 32 o a los 28, no me he graduado, no me he mudado, no tengo la misma cantidad de dinero. Desechalo por completo si eres del signo de Acuario porque justamente te están diciendo hazlo a tu tiempo y a tu espacio porque cuando dejes de compararte con los demás es que te vas a dar cuenta que la abundancia comienza a fluir. Lo que tienen los demás no es necesariamente lo que tú debes tener, pero sí lo que quieres para ti es lo que tienes que trabajar. Así que para Acuario en estos momentos cuando empiecen a hacer las cosas como a ustedes les gusta, como vibren a su tiempo y a su espacio, se comienza a manifestar justamente el tema dinero, prosperidad y abundancia infinita decretado. Pero ya sabes, a tu tiempo y a tu espacio. Si lo que quieres es energizar la casa, el negocio, la oficina, el monedero donde guardas el dinero, agarra un poco de salvia y límpialo por lo menos una vez a la semana. Luego que lo limpies en agradecimiento por completo con lo que está por venir de dinerito. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, te das cuenta que muchas de las cosas que supuestamente, digo supuestamente, entre comillas, estabas viendo no eran reales. Hubo una parte de conflictos del mes anterior que estaba porque tú te imaginabas algunas cositas que me salen como conclusiones que sacaste, más no como verdades. Así que nuestros amigos de cáncer, al tener la claridad y al darse cuenta que sacaron algún tipo de juicio antes de, van a tener que hablar en una conversación bastante fluida. No va a ser tan conflictiva, pero sí van a decir me equivoqué, disculpa, lo siento, ya entiendo las cosas de otra manera. Y te diría que es lo más importante porque eso te puede estar enloqueciendo. No sé si es la culpa, el remordimiento de conciencia o terminar de saber una verdad. Si lo que quieres es aclarar algo, exprésalo. Pregúntalo tú directamente si eres del signo de cáncer. Como siempre les digo, esto aplica personal y profesionalmente. Mira cómo está mi rendimiento, qué es lo que va a pasar en mi lugar de trabajo o simplemente qué va a pasar entre nosotros. Antes de hacer esa conversación, haz una meditación profunda pidiéndole a los guías y maestros que te ayuden, que te den la iluminación. Límpiate con salvia y después de la conversación también para que todo quede clarito y purificado. Escorpión. Si eres del signo de escorpión, en estos momentos sale la carta del creador. A mí me encanta cuando sale esta carta y en este caso para los escorpianos porque ustedes tienden a sentir cosas, a conectar con algunas energías. Y esto aquí justamente le está subiendo el nivel de conciencia a nuestros amigos de escorpión. ¿Por qué? Porque tan sencillo van a estar recibiendo la conexión con la fe, con los santos, con las deidades, con la religión, con la espiritualidad, con el universo, como ustedes lo quieran llamar. Y hay un toque de iluminación y de sabiduría donde el cielo, los guías y los maestros te están mostrando o te van a mostrar lo que viene de ahora en adelante en tu vida. Más allá que un oráculo, que un estudio, que la astrología, es una cosa que lo vas a sentir o lo vas a soñar o simplemente llega de una manera, entre comillas, casual. Y no va a ser así. Es que el cielo se comienza a manifestar para los escorpianos, sobre todo si se trata de situaciones relacionadas con el amor, con la familia y con los sentimientos. Te voy a recomendar, si eres del signo de escorpión, que trabajes mucho con el elemento fuego y el elemento aire. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a conectar justamente con la luz y puedes prender una velita. Enciendes esa velita, puedes poner incienso, puedes poner salvia, te conectas con esa luz dorada pidiéndole a la fuente, al creador, que te muestre la verdad de todos aquellos asuntos familiares, de amor o que están guardados en tu corazón, te limpias por completo. Y si lo haces frecuentemente, estoy segurísima que el cielo te va a dar la respuesta. Que no va bajo ninguna lógica ni bajo ningún oráculo. Pisces. Si eres del signo de Pisces, una nueva visión de la vida y esa nueva visión de la vida corresponde también a cómo te van a estar viendo en tu lugar laboral. Aquí me hablan que para Pisces hay cosas distintas y proyectos que pensaban que iban a hacer, pero ahora comienzan a verlos de una manera mucho más clara y viendo cuáles son los cambios que quieren realizar. Antes de que se acabe el mes de agosto, para el signo de Pisces hay una revelación o las cosas ya se empiezan a poner en orden. Porque los proyectos habían estado allí y las ideas también, pero no sabías por dónde comenzar. Fíjense que para los piscianos les salen unas cartas súper lindas, que es la nueva visión y la creatividad. Esas cartas te dicen las ideas, se ponen en acción, las ideas van a estar muy claras, vas a saber por dónde solucionar, moviendo las piezas o las teclas de una manera perfecta y con una energía súper vibrante, porque vas a dar así como en el punto una claridad increíble. Tienes la musa, la creatividad, los maestros y toda la intuición de negocios o de soluciones extremadamente activas. Prende muchas velas de todos los colores, a los ángeles, a los guías, a los maestros y sobre todo conecta con la salvia pidiendo limpiar esos proyectos y todo lo que tienes alrededor. Es parte también del crecimiento espiritual, del signo de Pisces y del crecimiento de los proyectos y el dinero. Me voy un corte y de regreso tengo a todo el mundo aquí purificado con la salvia, pero ya está en nuestro estudio Guillermo Riquens, que hoy nos va a hablar de esa inteligencia emocional y cómo crearla para tomar buenas decisiones, emprendimientos y proyectos de vida. Ya volvemos con más en tu magazine espiritual. Eficiencia emocional. Tenemos herramientas desde el autoconocimiento, desde el saber cuál es la programación e incluso cómo podemos hacer para ir avanzando y entendiendo que no solamente nuestra mente, sino también esa conexión de nosotros mismos con la vida nos va haciendo más eficientes y podemos ver en el aquí, en el ahora e incluso a futuro cómo nuestros proyectos de vida se van dando cuando entendemos sobre nuestras capacidades. Guillermo Riquens, bienvenido. Yo siento oficial. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Vamos a estar aquí en tu programa. Siempre es rico. ¿Eficiencia emocional? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con eso, Guillermo? Pregunta muy interesante que yo he debatido internamente durante años. Que tampoco lo sabes. Eficiencia emocional para mí es un camino espiritual. Un camino espiritual que recorremos a través del uso eficiente de nuestras emociones y sentimientos en el sentido de que una de nuestras premisas principales es sin sentimientos no hay movimiento. Definitivamente. Todo lo que nosotros hacemos proviene de un movimiento emocional previo. Entonces, a través de la eficiencia emocional entendemos qué es lo que sentimos, entendemos qué es lo que necesitamos y en base a eso podemos estar mucho más conscientes de nuestro mundo emocional y la utilidad que podemos sacarle. Sabes que al inicio del programa, en la presentación, yo he invitado a las personas que en algún momento de su día o de su semana, cuando lo hagan consciente, pausen un poco la velocidad y bajen la bulla, el ruido que hay alrededor para poder entender cómo estamos vibrando, qué tenemos dentro, cuáles son las emociones, las energías en ese momento y justamente ese hilo entre la emoción o el espíritu y la mente es lo que crea la solución, la respuesta o incluso nos da energía para la acción. ¿Tiene que ver eso con la eficiencia emocional? Sí, ciertamente. Tiene que ver con la eficiencia emocional porque esos momentos de pausa son los que nos permiten conectarnos, como tú bien dices, con nosotros mismos, estar conscientes de lo que llevamos dentro. Si no nos damos permiso, si no nos damos el tiempo y el espacio para poder sentir lo que necesitamos y estar conscientes de cuáles son nuestros verdaderos sentimientos, si no logramos eso, si no apartamos un espacio, realmente estamos como en el aire, estamos un poco perdidos en la vida. Es muy importante lo que tú dices, poder hacer ese espacio para conectarnos con nosotros mismos. Sí, porque yo digo, a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, cómo te sientes, es que no sé, estoy como en el aire, como neutro. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo entender cuál es el sentimiento o la emoción que está allá adentro que a veces no podemos ni siquiera identificar? Sí, eso en eficiencia emocional lo denominamos analfabetismo emocional. Analfabetismo emocional, guau, qué interesante, eso jamás lo había tocado, pero me parece buenísimo. Sí, porque es un término que denota, obviamente, que es algo que no sabemos. No sabemos lo que estamos sintiendo e incluso a veces no sabemos siquiera que estamos sintiendo algo. Son dos niveles distintos de analfabetismo. Cuando estamos en ese analfabetismo, como tú dices, estamos en el aire, estamos flotando y en ese momento no podemos realmente, no tenemos la capacidad de tomar decisiones eficientes. No tenemos el conocimiento interno para realmente ir por la vía que queremos transitar realmente y no estar así como en el aire, bueno, hago esto porque me toca, no. Realmente aprender acerca de nosotros mismos y poder definir conscientemente hacia donde queremos ir. Cuando nos damos cuenta que esas emociones no son las más positivas, que esos sentimientos no son los más bonitos, ¿cómo comenzamos a hurgar allí y sacar de alguna forma la suciedad, los bloqueos, la baja vibra o la tristeza espiritual? Se comienza desde allí reconociéndolo. Ese es un paso muy importante. De hecho, el primer paso y una de nuestras premisas más importantes en la eficiencia emocional es no existen sentimientos buenos ni malos. Me gusta eso. Y la otra es todos los sentimientos son bienvenidos. Si nosotros no aceptamos nuestra tristeza, nuestra nostalgia, nuestros celos, nuestra rabia, si no aceptamos eso en nuestra vida, estamos ocultando una parte importante de nosotros mismos y estamos también coartando una energía importante que nos puede impulsar en la acción. Entonces, dentro de la eficiencia emocional siempre decimos todos los sentimientos son bienvenidos. Ahora, son bienvenidos en la medida que también aprendamos no a manejarlos, sino a verlos y aceptarlos y no quedarnos enganchados tampoco, sino dejarlos partir, que eso es fundamental también. Sí, no quedar pegados en el miedo o en la tristeza o en la rabia toda la vida, sino trabajar en eso, reconocerlo, liberarlo y buscar el equilibrio, ¿no? Porque tampoco vamos a vivir en un mundo tan zen, donde no podamos entender que es parte, yo digo que de la biología humana o de la emocionalidad, inclusive. Como tú dices, incluso de la biología. De la biología. O sea, realmente nuestro cerebro, también nuestro cuerpo, están hechos para sentir estas emociones. Tenemos que sentirlas, de hecho, porque están ahí para salvarnos la vida en muchas ocasiones. El miedo, por ejemplo. Pero tiene un sentido lógico, tenemos que huir de algunas cosas para poder sobrevivir. Entonces, el no aceptar el miedo, el no aceptar la tristeza, el no aceptar la rabia, realmente no nos permite ser plenamente humanos y estar plenamente presentes en nuestra propia vida. Entonces, en eficiencia emocional decimos, todos los sentimientos son bienvenidos, siempre. ¿Qué pasa en esa eficiencia emocional o en ese analfabetismo emocional, como nos lo decías anteriormente, Guillermo, que quiero parecerme a alguien, me comparo con alguien, porque esa persona siempre está feliz, porque esa persona siempre está vibrante, cosa que es imposible, ¿no? Es imposible. Y yo digo, las redes muestran una parte que es completamente distinta, pero en ese querer parecerme a otro, mato mi propia emocionalidad, mato mis propios sentimientos o vivo encajonado sin poderme expresar de alguna manera y sin reconocerme. Todo eso. Todos los anteriores. Vives encajonado dentro de una idea de algo que no eres tú. Que no eres tú. Matas tu vida emocional. Y además, hay algo que yo denomino la tiranía de la felicidad. Entonces, siempre tratas de ser como aquella persona feliz que ves en las redes, que es una partecita mínima que ella muestra. Esa es la foto bonita. Esa es la foto bonita. Y todo lo que hay detrás no lo ves. Claro. Pero no es la vida real tampoco de ese ser. Entonces, ciertamente, lo más importante es estar atento a ti mismo. Y como tú dijiste, crear ese espacio, ese momento donde puedas conectarte con ti mismo, donde realmente puedas ser tú y desde ahí actuar, desde ahí saber qué necesito, desde ahí saber qué es lo que yo siento, no lo que siente la otra persona. ¿Cuál es el primer paso para conectar con esa eficiencia emocional? El primer paso es contactarnos a nosotros. Por supuesto. Y mira que de verdad es buenísimo leerte. Lo certifico. Me declaro fan. Ay, muchísimas gracias. Me honra, me honra. Sí, la forma de entrar en la eficiencia emocional, que además me encanta porque es un camino venezolano, creado aquí en Venezuela, que no existe en otros lugares del mundo, es contactarnos a nosotros a través de nuestras redes, arroba yo siento oficial en Instagram, en yo siento.com, web. Y tus publicaciones, además, tus libros que son maravillosos. Pero justamente el dar el primer paso y reconocer de no me siento bien, no sé cuáles son las emociones, voy, le toco las puertas a Guillermo, empiezo a ver los videos, empiezo a leer, empiezo a hurgar, ya es el primer paso para abrir esa cajita de Pandora, ¿verdad? Sí, y ese paso es difícil. Es el más difícil. Es muy difícil. Es muy difícil para nosotros abrirnos especialmente a esos sentimientos que, por condicionamientos sociales, culturales y religiosos, nos dicen que son malos. Porque no nos permiten estar tristes, no nos permiten tener rabia, no nos permiten sentir celos, lo que sea, los condicionamientos. Y en ese sentido, abrirnos a eso es lo que realmente nos da una posibilidad de dar ese primer paso. Que es el primer paso, es reconocer que todo eso está allá adentro. ¿Qué se le dice a una persona que en estos momentos está escuchándonos cuando descubre y dentro de cada una de esas cosas, y quiero dejar esta pregunta en el aire porque nos vamos a un corde, es que tienes mucha rabia o hay un poco de odio y la persona queda como en shock. Pero yo soy tan espiritual, pero soy tan religioso, yo comparto con los demás, yo vivo forever en amor. ¿Qué se le dice a esa persona cuando se le toca ese punto y está en negación? Me voy un corte y de regreso me das esa mega respuesta porque creo que a todos nos pasa en algún momento. Seguimos en pocos minutos aquí en nuestro Magazine Espiritual, hoy hablando de esa eficiencia emocional de la mano de Guillermo Riquens. Y dejé una pregunta en el aire a Guillermo Riquens, hoy trabajando de eficiencia emocional. Yo pensaba, y si hay alguien que siente rabia, que siente miedo, pero a la vez, sin darte cuenta, le tocas ese punto y la persona entra en completa negación, es que no puedo sentir rabia, sino amor puro, porque paso todo el día rezando, todo el día meditando y mira que he trabajado en eso, no me permito sentir rabia ni sentir odio o incluso sentir celo, porque eso no va en ese coeficiente espiritual que supuestamente tiene que estar bajo esa perfección. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Eso es una pregunta muy interesante, ciertamente, porque existe ese mito de que ser una persona espiritual o dedicada a la espiritualidad tiene que ver con una perfección absoluta en la cual no puedes sentir en ningún momento rabia, tristeza, cualquiera de estos sentimientos tildados de negativos. Y en ese sentido nosotros lo llamamos represión emocional, porque cuando tenemos esa visión perfecta de lo que tenemos que ser, en vez de ver lo que somos, cuando proyectamos eso y no aceptamos lo que realmente tenemos, lo que realmente somos como seres humanos y todo lo que eso conlleva y lo que todo eso involucra, en ese sentido entonces nos estamos negando a nosotros mismos. Para poder entrar ahí hay que tener una delicadeza. Delicadeza, guantes de seda, como el pétalo de una rosa. Así es, hay que ser muy delicado para poder entrar por ahí y decir, no, o sea, lo primero es verte tal cual eres, lo importante es verte tal cual eres, no necesariamente el ideal que aspiras a ser, porque ahí puedes llegar, pero una vez que puedes mirarte a ti mismo, si no, no. Ni la pareja ideal, ni el profesional ideal, creo que ese idealismo hay que tratarlo de una manera mucho más real, que cometemos errores, que tenemos virtudes y defectos, que además nos podemos dar el permiso de decir, no quiero, no puedo, estoy molesto, y es parte de esa eficiencia emocional y espiritual que nos lleva a volver a nuestra eje y no quedarnos pegados en ninguno de los extremos. Guillermo. Totalmente. Tenemos que darnos ese permiso. Si no nos damos ese permiso, realmente no somos nosotros. Tenemos que darnos el permiso de que si siento rabia, siento rabia. Si siento lo que siento, es lo que siento. Si no hacemos eso, estamos como una careta puesta todo el día, una máscara, no nos mostramos ni siquiera sinceros con los demás, no nos mostramos sinceros con nosotros mismos. Realmente en ese sentido vivimos vidas falsas, lo cual nos pasa con mucha frecuencia a todos, porque todos en algún momento ponemos una máscara, además nos toca, pero el ejemplo que tú nombrabas ahorita, que realmente a veces hace falta, y es muy útil utilizar la enorme y maravillosa energía de la rabia también, que es parte de la energía vital que todos los seres humanos tenemos. Es decir, pararme un día y formar un lío porque los muchachitos no recogieron los zapatos en la casa y esa rabia o ese regaño de todo el mundo se acopla, yo me libero sin llegar a los extremos. Doy un ejemplo básico y no digan las mamás que no les pasa porque todo nos pasa en algún momento. Cuando entramos en esas etiquetas o en esas máscaras donde no nos dejamos el espacio o el permiso para esa eficiencia emocional, mental, espiritual, creo que todo a la vez entramos en grandes frustraciones, nos podemos sentir estancados. ¿Qué pasa allí? Por supuesto, frustrados y estancados. Frustrados porque no llegamos a ese nivel espiritual o a esa perfección que queremos lograr. O esa inteligencia. No llegamos a eso, entonces nos frustramos y ciertamente no nos permite conectarnos, porque la misma frustración nos niega la conexión con nosotros mismos. La clave es lo que tú estabas diciendo al inicio. Realmente darnos el permiso a interiorizar, porque de eso se trata justamente el autoconocimiento. En este caso, para mí el más importante, el autoconocimiento emocional. Sabes que yo veía en uno de tus tantos videos que son maravillosos además, que de alguna manera también debemos poner límites en la bulla, en lo que está en el exterior. Ese no es tu rollo, es mi rollo. Ese no es la edad de otro, es mi edad, es mi tiempo y es a mi manera. Ni siquiera es ser egoísta, es hacerlo de forma individual y decir ya basta, esto lo debo solucionar yo solo. De hecho, en tus libros haces referencia de eres libre, no eres libre, mi problema y el de los demás, el camino espiritual y el crecimiento personal. Pero agarrar mis cosas e irme para otro sitio, salir de una relación de pareja, de una relación de trabajo sin que me importe tanto, siempre con respeto, es parte de esa salud mental, vibracional y espiritual, Guillermo. Es fundamental asumir la responsabilidad por nuestras propias vidas. De hecho, una de nuestras premisas también es, yo soy el único responsable por lo que yo siento, pero tú eres responsable de lo que tú sientes. Una vez que nosotros tenemos esa adultez y logramos esa madurez para asumir nuestro rollo y que dejar al otro que asuma el suyo. Ese es tu rollo y yo tengo el mío. Exactamente. Ahí es con donde se establece realmente también relaciones maduras entre personas y nosotros entonces asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Claro. Aquí en este libro tú no eres libre y no importa. Leo que de alguna forma hay condicionamientos escolares, la educación, los maestros, cómo influyen en esa programación de decir qué es bueno y qué es malo para cada quien. Entiendo que hay bases morales, entiendo que hay bases educativas, entiendo que hay bases de respeto, pero comienza por entender que debemos respetarnos a nosotros mismos. En primera instancia y siempre. Y eso pasa por conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos ni siquiera respetarnos a nosotros mismos. Si no sabemos lo que nosotros sentimos ni lo que necesitamos, porque no lo exploramos y no nos damos el permiso, entonces no sabemos dónde estamos parados nuevamente. Claro. En una parte de este libro tan interesante, de ese es tu rollo, aunque no se llame así, ustedes ya lo verán en las redes, dice en otras palabras, tu cerebro ya ha tomado tus decisiones antes de que seas consciente de ellas. Es decir, ya se creó de alguna manera en la parte espiritual y en la parte subconsciente. Y cuando nos damos cuenta, llega esa necesidad de hacer cambios, de hacer cosas que están allí metiditas. Sí. Nosotros siempre actuamos desde nuestros condicionamientos, como dice el otro libro, tú no eres libre y no importa. O sea, siempre estamos actuando desde allí. Y esos condicionamientos nos van guiando muchas veces por caminos insospechados por nosotros mismos. O sea, no sabemos ni siquiera que ese camino ya está trazado y que hacia allí es hacia donde vamos. Por esos condicionamientos, como tú dices, eso está en nuestro inconsciente permanentemente actuando. Y las decisiones muchas veces son tomadas, o bueno, no muchas veces, científicamente está comprobado que el inconsciente ya toma las decisiones antes que tú conscientemente te des cuenta. Y eso sale de todos tus condicionamientos culturales, sociales, religiosos, espirituales, educativos, etcétera, etcétera. Qué interesante porque además cuando empezamos a escucharnos a ese Pepe Grillo, a esa voz interior que todos de alguna forma tenemos, llámese alma, espíritu, intuición, tu ser, no le vamos a poner nombre. Yo le digo en este caso Pepe Grillo. Pero cuando tomamos conciencia también de que están esos programas mentales es donde podemos generar realmente cambios, ¿no? Evolución y llegar a otro nivel de eficiencia emocional cuando integramos espíritu y mente. Sí, uno de los aprendizajes más importantes de la eficiencia emocional es darnos cuenta de cuáles son nuestros condicionamientos. Y cuando nos damos cuenta de cuáles son esos condicionamientos que tenemos, como dije, culturales, sociales, históricos, etcétera, ahí es que podemos transparentar esos condicionamientos y hacer cosas nuevas y hacer cambios internos. Mientras estemos condicionados inconscientemente y no nos demos cuenta de lo que hace y lo que nos mueve, lo que nos mueve inconscientemente no vamos a poder hacer cambios conscientes. Porque, claro, por ejemplo, la eficiencia emocional es un condicionamiento nuevo que nos permite darnos cuenta cómo estamos condicionados para poder cambiar también nuestra vida a través de eso, ¿no? Definitivamente, de todas las preguntas que te he hecho, todas nos llevan al autoconocimiento, a la escucha, a la conexión, porque más que buscar respuestas en un libro, en un taller, en las redes, en un artículo, hay que comenzar por escucharlo aquí adentro. Cuando te hace clic, allí justamente es el camino que te puedes dar el permiso de comenzar a recorrer. Veía aquí temas de la vivencia. Vivencias energéticas y físicas relacionadas postnatal actual. Vivencias o visiones de vida postnatal, imágenes transpersonales de todo tipo. ¿Influye esa programación antes, durante y después del embarazo, después que nacemos, todo lo que venimos arrastrando de la familia, o incluso lo que de alguna manera nos enseñaron y lo que va en el ADN espiritual? Todo eso, todo eso. Para nosotros la deficiencia emocional, por ejemplo, es fundamental toda la etapa perinatal y el nacimiento. La influencia que tienen esas etapas, el resto de nuestras vidas, hasta el día que nos muramos, es impresionante. O sea, nosotros en gran parte nos formamos en esos siete, ocho, nueve meses en el vientre materno, y en el momento del nacimiento y el momento justo después del nacimiento. Pero también nos forma, por supuesto, toda la parte sistémica, familiar sistémica, nuestra herencia genética, la historia familiar, todo el condicionamiento familiar, etcétera, etcétera. Pero la parte perinatal y la parte natal realmente es importantísima en nuestras vidas. Lo que recibiste, lo que aprendiste, lo que quedó en la memoria celular, en la conciencia, en el espíritu, cuando estabas en la barriga de mamá, durante y después, en esos primeros años, van marcando mucho de las cosas que, te lo digo de manera muy, muy particular, que después de viejos no salen. Y decimos, pero ¿por qué yo ahora tengo este miedo o esta situación que no he podido liberar? Nos podemos dar cuenta en ese trabajo de eficiencia emocional de que había una cosita que comenzó a salir de cuando estaba en la barriga de mamá o en el momento del nacimiento. ¡Qué increíble! Totalmente, totalmente. Podemos aprender a darnos cuenta de que hay comportamientos a lo largo de nuestras vidas, como dije, hasta el día en que nos vamos a morir, que proviene de nuestra vida intrauterina. Y eso es interesantísimo. Interesantísimo. Y está comprobado científicamente, pero es interesantísimo que eso nos marca por el resto de nuestras vidas. Aquí, en tu otro libro, tú no eres libre y no importa. ¿Alguna vez estuviste consciente de algún desarreglo hormonal, de cosas que pasan en tu cuerpo, de una dolencia? ¿Tiene que ver también con eso y se puede trabajar con eficiencia emocional? La eficiencia emocional, en este caso, lo que hace es que te despierta al hecho de la importancia de tu balance hormonal en el cuerpo. O sea, es darnos cuenta de la importancia y la importancia de las hormonas en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, tú en la mañana, tu balance hormonal es distinto al balance hormonal de la tarde. Entonces, en la mañana, quizás tomes decisiones distintas a las que tomas en la tarde. O si duermes mal en la noche, tu balance hormonal es distinto. Entonces, vas a tomar decisiones distintas que tomarías si duermes bien. Pero todo a través también del mundo hormonal, que es sumamente complejo. Yo lo que necesito en estos momentos, uno, que nos des las redes, dos, que nos digas cómo aprendemos de ti. Y tres, ¿por dónde te podemos seguir escuchando, por favor, antes de despedirnos? Maravilloso. Nos pueden contactar en nuestro Instagram, arroba yocientooficial, por nuestra página web, www.yosciento.com. Y básicamente pueden comprar los libros maravillosos, por supuesto, que también... Esto es un regalo del cielo, así que por favor, siempre en conexión con Guillermo Rickens. Gracias. Yo necesito seguir aprendiendo eficiencia emocional porque me quedé con ganas de otro programa y te invito públicamente. Aquí no me puedes decir que no, trato hecho. Trato hecho. Puñito a distancia. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo siento oficial eficiencia emocional. Da el primer paso a partir de este instante y comienza a escucharte. De allá hacia adelante, lo demás va llegando poco a poco. Mis bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.